... Vamos a hablar con la ingeniera María Eva Kotschotvitis del Observatorio Derecho a la Ciudad María Eva, ¿cómo estás? Acá Nahuel te saluda ¿Qué tal Nahuel? Buenos días, buenos días a todos, a todas, a todes ¿Cómo están? Bien, muy bien, agradeciéndote por estos minutos Bueno, primero esto, ¿no? Obviamente que se terminó la audiencia pública Una audiencia realmente histórica, con una participación enorme Con un casi 98% de rechazo al proyecto de la RETA ¿Qué análisis que te dejó esta audiencia y qué análisis haces de la audiencia y de lo que se viene? Mira, en primer lugar, creo que el debate que se dio en torno al destino de la costanera En la Ciudad de Buenos Aires confronta dos modelos de ciudad que son completamente antagónicos Por un lado, gran parte de la ciudadanía porteña defiende lo público como un bien común Y además le otorga máxima prioridad a los espacios verdes Porque entiende que los espacios verdes son centrales para proteger la salud de la población Para poder atender la crisis climática Y para poder alcanzar un modelo urbano que tenga que ver con la igualdad Y eso quedó muy claro en las más de 2.000 presentaciones en la audiencia pública Y por otro lado, tenemos un modelo urbano que se consolida, sobre todo en la última década Es un modelo urbano que está basado en la concentración de la tierra pública En la apropiación y el despojo de nuestros bienes comunes Por una parte de un sector político y los sectores económicos más concentrados Y por supuesto que ese modelo urbano de concentración y despojo Tiene consecuencias La fragmentación social y espacial Y por otro lado, la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana La realidad es que hemos asistido no sólo a la audiencia pública más larga de la historia Sino también a la más numerosa Se inscribieron más de 7.000 personas Participaron más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos Y como planteabas recién, en un 98% se pronunciaron en contra Y al pronunciarse en contra, también argumentaron ¿Por qué? Por la necesidad de espacios verdes, la mayoría Por la necesidad de recuperar el río Por poder frenar la venta del patrimonio público Por el respeto a la constitución de la ciudad Por la preocupación que tiene la agenda climática Por la barrera que constituye este proyecto del Ejecutivo porteño Entre la ciudad y el río Por eso es que, sin duda, estamos frente a un hecho histórico Estamos frente a lo que nosotros llamamos una divisoria de aguas Así que, bueno, ahora tendremos que esperar Cuáles son las definiciones del gobierno porteño Porque nos preocupa esa actitud de manera sistemática Desoír a la ciudadanía porteña Nos preocupa porque, mientras la ciudadanía debatía El destino del predio de Costa Salguero El gobierno de la ciudad de Buenos Aires Avanzó en concesionar por 10 años Otros sectores de la costanera Más de 7.800 metros cuadrados de costanera Privatizados en plena pandemia También avanzó en licitar En llamar a una consultoría Para poder licitar el proyecto Del colector cubacal Baja Costanera Este proyecto es el proyecto De una mega obra de infraestructura Que el gobierno porteño llama a licitar La consultoría de proyecto Que tiene por objetivo Recolectar y evacuar Los efluentes cubacales De 13 emprendimientos inmobiliarios Proyectados en el entorno ribereño Es decir, mientras discutimos El destino de nuestra costanera El gobierno ya avanzó Y licitó Para contratar una consultora Que diseñe este mega colector cubacal Que va a darle servicio A emprendimientos suntuosos Como el emprendimiento de Costa Salguero Punta Carrasco Cavia Solares de Santa María La verdad es que nos preocupa Y nos preocupa también Que en el plan de inversiones De la ciudad Para este 2021 Figuren más de 1.700 millones de pesos Para infraestructura en Costa Salguero Y para el año que viene Para el 2022 Más de 3.000 millones de pesos Para destinarle a infraestructura En Costa Salguero Es decir, que mientras la ciudadanía Debate El gobierno Y las desarrolladoras Inmobiliarias Planifican la ciudad La verdad es que esto Es muy preocupante Porque tiene que ver Con un desprecio Hacia la democracia participativa Es muy interesante Todo lo que nos contás Mariego Realmente Los dos modelos En Pugna Que están clarísimos Están expuestos El dato de que Es la audiencia pública Más larga En la historia de la ciudad Me parece Que no hay que pasarlo Por alto Y también Bueno Con todo esto Que nos contaste Con la audiencia pública Más larga En la ciudad La más numerosa Etcétera Etcétera Que la reta Ningunie De alguna manera Esto Está dejando Translucir Realmente Lo que es La política De la reta Y lo que quiere La reta De ningunear La participación ciudadana De ningunear Todas estas cosas De alguna manera Lo expone Y hasta sería Hasta es algo bueno ¿No? Me parece Que se exponga De esta manera Y que quede claro Que hay dos sectores Un Pugna Y no es ser la reta Que de repente Se lo quiere blindar Tanto los medios De comunicación No, sin duda Yo creo que No solo La masiva Audiencia pública Sino también Importantes Y masivas Movilizaciones Caravanas de autos Bicicleteadas La masiva Juntada de firmas Más de 50.000 firmas Se han juntado En un Change Org Para rechazar El proyecto Del Ejecutivo Porteño Ese proyecto Que nos propone Vender Costa Salguero Y además Construir una muralla De cementos De edificios Suntuosos Que van a tener Entre 10 y 30 metros De altura Ese Contrasentido Social Urbano Ambiental Mientras Las ciudades Del mundo Recuperan Los bordes Costeros Aquí En la ciudad De Buenos Aires Lo que hacemos Es venderlo Y cementarlo La ciudad Tiene dos amenazas Naturales Las inundaciones Y las olas De calor Necesitamos Recuperar El borde Costero Para mitigar Inundaciones Para poder Regular temperaturas Y además Para poder Afrontar Eventuales Ascensos De cara A la agenda Climática De los niveles Del río Por eso Es un absoluto Contrasentido Es una nueva Fractura urbana Entre un sector De la ciudadanía Ese 5% De mayores Recursos Que va a poder Mirar al río Y el resto De la ciudadanía De la ciudad De Buenos Aires Y además Como les contaba Recién Implica Para el conjunto De la ciudadanía Porteña Contraer Una deuda Mega millonaria Para poder Construir Ese colector Baja costalera Que nos va a costar Al conjunto De las ciudadanas Y los ciudadanos Más de 160 millones De dólares Mientras tanto En las ciudades Buenos Aires Uno de cada siete Porteñas Y porteños Continúan Sin acceder Formalmente Al agua potable Este modelo De concentración De lo público De despojo Del patrimonio Común Justamente Ha generado Las mayores Fragmentaciones En la historia De la ciudad De Buenos Aires Por eso Es que Son dos modelos Aquí Lo que están En pugna Este modelo Que hace más de Diez años Nos propone La gestión De Macri Primero Y de Larreta Después Es que Nos ha despojado De más de 500 hectáreas De tierras Públicas Es el equivalente A más de 250 Plazas de mayo De patrimonio Común Del cual Fuimos despojados Se ha multiplicado La deuda Pública Y no hemos podido Resolver Los problemas Estructurales De la ciudad El acceso A los servicios Públicos En igualdad De condiciones La problemática Habitacional En la ciudad La emergencia Ambiental En la ciudad La ciudad De Buenos Aires Es de las ciudades Del mundo Con menos Espacio verde Por habitante Por eso Es que Me parece Que Costa Salguero Es un punto De inflexión Entre El conjunto O una parte De la ciudadanía Que quiere Un modelo urbano Completamente Diferente Y un modelo urbano Que es el que Nos vienen proponiendo Hace más de una década María Eva ¿Qué tal? Carlos Te saluda ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días Bien, buenos días Acá estaba leyendo Brevemente Lo que dijo Victoria Roldán Méndez Presidenta de la Comisión De Planeamiento Urbano Es diputada Legisladora del PRO Y dice lo siguiente Si bien reconoció Que hubo una mayoría Que estuvo en contra Dijo que muchos Expositores Desconocían el proyecto Plantean que va a haber Un barrio cerrado Cuando no es así Va a ser un parque público Y el 26% De los terrenos Van a estar destinados A viviendas Y cierra con esto Que haya un gran parque público Pero sin gente No sirve Además Esta opción Le genera un ingreso A la ciudad Para poder continuar Con su política De vivienda Punto Con esto dos preguntas María Eva ¿Qué pensás de estos dichos? Y ¿Qué va a pasar De ahora más? Porque Esta audiencia pública Si bien una mayoría En contra ¿Cómo va a impactar En el futuro de esto? Mira En primer lugar El proyecto Presentado por el Ejecutivo porteño Como les comentaba Recién Implica Una enorme Deuda Para el conjunto De la ciudadanía Porteña Porque Vamos a tener Que afrontar El costo De la Infraestructura Necesaria Para garantizarle Servicios No solo Al emprendimiento De Costa Salguero Sino a otros 12 suntuosos Emprendimientos Inmobiliarios Que van a desarrollarse Sobre Toda la Costanera Este modelo De extender Puerto Madero Hacia el norte Y hacia el sur Es El modelo Que impulsa El jefe De gobierno Y las grandes Desarrolladoras Y por otro lado La realidad Es que lo que Necesitamos Como les comentaba Recién Es Recuperar La totalidad Del borde Costero Y tenemos Presentados En ese sentido Proyectos Alternativos Porque otra De las críticas Que yo también He escuchado Durante el desarrollo De la audiencia Por parte Del gobierno De la ciudad Es que Las críticas Eran constructivas Y la verdad Es que no es así Por ejemplo Desde la coordinadora La ciudad Somos quienes la habitamos Que es un colectivo De organizaciones Sociales Urbanas Sindicales Espacios Universitarios Hemos presentado Un proyecto Alternativo Que tiene Actualmente Estado parlamentario Un proyecto Alternativo Al que propone El ejecutivo Porteño Y que básicamente Propone Desprivatizar El conjunto De la costanera Norte Y crear Un parque Público El parque Público Nuestro río Recuperar El humedal Costero Poder Implementar Un centro De producción Agroecológica El primero Para la ciudad De Buenos Aires Instalar una estación Meteorológica Experimental Para monitorear Las variables Clave De cara Al cambio Climático Lo que estamos Planteando Y lo que estamos Proponiendo Es que se discuta Y se debata Este proyecto Alternativo ¿Y qué es lo que sigue? Bueno La verdad es que Esperamos Que el gobierno Porteño Escuche Lo que De manera masiva La ciudadanía Ha planteado No solo En el marco De la audiencia Pública Sino en muchas Otras instancias También esperamos Que el gobierno Porteño Escuche Lo que han planteado Organismos de control Como por ejemplo La ANAC La Autoridad Nacional De Aviación Civil Que ya ha adelantado En un informe técnico Que no va a autorizar El volumen constructivo Del proyecto Porque pone en riesgo La actividad de aeroparque También esperamos Que el gobierno Porteño Escuche la justicia Porque la justicia En octubre Del año pasado Decidió Suspender La venta De los predios De Costa Salguero La realidad Es que tenemos La enorme expectativa Que este proyecto Se archive Y que podamos Empezar a discutir Un proyecto Alternativo Para poder Recuperar La costa Y recuperar El río María Eva Te agradecemos Mucho Estos minutos La verdad Que más clara Y didáctica Es imposible Resumido En unos minutos Así que Te agradecemos Mucho Y vamos a seguir Con el tema Obviamente No Muchísimas Gracias A ustedes Y bueno Un gran día Para todas Todos Y todes Que más clara Que más clara Que más clara Gracias.